Y mi deseo se enamora Y mi amor me lleva aquí bello al agua Y mi deseo se enamora Y cuando salga la luna nueva, la de San Juan Se encienden los corazones con la candela La música suena, que la muerte quema, que la muerte quema Y te muerda el labio, que eres solo el amor De corazón diría, te quiero Y cada día te quiero más Una vez que no te querés Y cuando salga, te quiero besar De corazón diría, te quiero Y cada día te quiero más Una vez que no te querés Y cuando salga, te quiero besar Y mi deseo se enamora Y cuando salga, te quiero Y mi deseo se enamora Y cuando salga, te quiero Te imaginas que no saliera mañana el sol por ningún lugar Que este momento tan solo muestro Se hiciera tenuele la madrugada La música suena, que la muerte quema, que la muerte quema Y te muerda el labio, que eres solo el amor De corazón diría, te quiero Y cada día te quiero más Que una vez que no te querés Ay, yo no sé, no quiero besar De corazón diría, te quiero Y cada día te quiero más Que una vez que no te querés Ay, yo no sé, no quiero besar La música suena, que la muerte quema, que la muerte quema Cada sábado de la mamá Y de corazón Y te quiero Y cada día yo te quiero más Y a ver que tú eres Ay, yo no sé No quiero pensar De corazón Y te quiero Y cada día yo te quiero más Y a ver que tú eres Ay, yo no sé No quiero pensar 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 No quiero pensar